La Guardia Civil de Benidorm ha festejado su día grande, la festividad de la patrona del benemérito cuerpo, la Virgen del Pilar, con la celebración de una misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Almudena. El alcalde de la Capital del Turismo, Agustín Navarro, ha asistido a esta misa junto a su socia de gobierno y primera teniente de alcalde, Gema Amor, el edil de Seguridad Ciudadana, José Marcet, y los miembros de la Guardia Civil de la ciudad, encabezados por el teniente del destacamento en Benidorm, Juan Isidro Palomares. Asimismo, han asistido miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como Juan Carlos Hernández, comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Benidorm, y Juan Fuertes, intendente principal jefe de la Policía Local. El senador Agustín Almodóvar, la diputada autonómica Ángela Barceló, el director general de Turismo Sebastián Fernández, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Antonio Pérez, y otros miembros de la Corporación Municipal, completaban la lista de autoridades asistentes a la celebración religiosa. Las entidades festeras de la ciudad también han contado con representación en el acto, encabezadas por las reinas de las fiestas mayores patronales, junto a su presidente y el presidente de la Asociación de Peñas, Virgen del Sufragio. Familiares y amigos de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil de Benidorm han abarrotado la parroquia en una emotiva celebración en la que se ha homenajeado a los hueles civiles por proteger los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana.